Bueno señores, ahí está mi palomo cenizo, que es nieto de mi palomo el Capone, trajo una paloma maona cabecilla blanca, pero la paloma está perdida, miren el cajón que está dando ese palomo, es la paloma gustando agua, déjeme pasarme para acá a ver si se la puedo coger con la cámara, es la paloma, está linda como loco la paloma, a ver si entra, no le tengo puesta agua en el video, alante del tranfero ni comida, deja ver si el logra meter solo, ahí viene la paloma, ahí viene la paloma, deja ver si es, lo que tiene ese compadre, tiene ese la paloma, de berraco yo nunca le he puesto una cantina de agua ahí, de comida ahí en la parte delante del palomo, eso es bueno para que la primera vez bajando tirarse para buscar agua en el canal de atrás de mi casa, ahí el palomo lo va a volver a subir, ese es mi palomo, tiene cuatro carturas por el cajón para adentro, y pisando con las palomas, esta va a ser la número 5 después que viró, porque yo a este palomo lo regalé, y se lo esperaba a dar un trasteo, lo regalé y se lo llevaron para Jallalía, y me viró hace una semana, no llega la semana, cuatro días más o menos, y ya lo sorteo y mira, ya trajo su primera paloma, el palomo está arriba del techo aquí, la paloma está tirada a la parte de atrás de mi casa del canal, si el palomo está aquí, me lo voy a ir arriba del techo, y a ver si la logra bajar, voy a tener que echarle un poquito de comida en el trampero, déjeme entrar al palomar y echarle comida en el trampero a la paloma, para poderla coger, porque lo que está es perdida, no se le abra un palomo, y él no la molesta, voy a coger un poquito de comida aquí, y voy a hacer algo que hacía en Cuba yo, para coger paloma a la bicha, con comida, mira, tú verás que rápido la cojo, esto es fácil, ahora cuando ella vea la comida, mira la y mera, muchacho, la paloma ahí ya veo la comida, y dice que yo le eché la comida, ya me estoy echando para atrás, porque ella va a entrar ya, la perdida completa la paloma, muéntenme, ahí la voy a cerrar caballero, ahí la voy a cerrar, la paloma va a entrar ya, la palomita va a entrar ya, la paloma se quedó arriba el techo, miren esto, miren esto, porque yo no hablo la tapa, viste esto, ay mamacita, porque yo no hablo la tapa nunca, hasta que no entre para adentro, le metí un tapazo a la paloma, pero ella ya no se va, porque ya está cayendo la noche, está arriba el techo con el paloma, él le ejecuta esto, dale, dale cajón maricón, llamándola, mira, llamándola para abrir la paloma, ahí la está llamando, a ver si la abre, la paloma ahí, ahí ya yo se quedó la coja, ahí se quedó la coja, bueno voy a cortar, y vuelvo otra vez, porque esto va a demorar un poquito, eso va a romper un poquito, vamos a dar a ver, vamos a dar... a ver... Gracias.